No empiecen con que me salto A darle martillo a velo Martillazo de lano Puto Omar El enemigo tiene la bola Ya la metiste wey Atentos Atentos Wey, wey, wey Atentos 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 Mátalo, wey, no mames Están todos ahí, wey Lo dejaron pasar, no mames No, loco, no, loco, no Uy, no, 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 no Fuerza amable, te presento, al vigeno ¿Loco, para todo el rey? ¿Se acerde verdad? Voy Un aliado eliminó al, por favor No, 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 voy a traer a ti Cuál es la madre El enemigo, que enamora No, 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 no ¡Bueno! ¡Triple muerte! ¡Suelta! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Ayuda, ayuda! ¡Bola suelta! ¡Perdimos la posesión! ¡Tenemos la bola! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Agua, agua, agua! ¡Nomás para poder meterla! ¡Quién sea! ¡Quién sea! ¡Quién sea! ¡Agua, agua! ¡Perdimos la bola! ¡Triple muerte! ¡Maldita sea, wey! ¡Topo no mames! ¡Bien! ¡Una galleta! ¡Bien! 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 ¡Tenemos la bola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te presento al objeto! ¡Bien! ¡Tenemos la bola! ¡Bien! 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 ¡Ahh! ¡Que dijo! ¡Ahh! ¡Loco! ¡Ahh! ¡Bien! ¿Cómo crees? ¡No! ¡Por ahí! ¡Ahí está! ¡Me la movieron! Vete, 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 vete No, 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 que me hace a donde Wey es para otro lado wey Esperate tu nombre sueldo que somos buenos chicos ¡Ee! ¡Ey! ¡Alta falta, árbitro! Unos ¡Eso! ¡Neo! Jeje El enemigo tiene la bola No es... ¡Pfff! ¡No! Luevo Jajajaja Tenemos la bola Awww Awww Tenemos la bola Tenemos la bola Maldita sea No mami Tenemos la bola Bola suelta Atrás atrás pero Tenemos la bola La suelta ¿Qué pasa? Ese disparate No loco META LA META LA META No loco Te ando cargando pa eh Vamos Sol No loco Vámonos Vámonos Venga venga ahí está ahí está ahí está Échale Correle Correle El enemigo El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola Jajajaja Jajajaja No la ves No loco Venga domina El enemigo tiene la bola Tengo que apena Loco apenas... ¿Cómo agarra la bola? ¿Con X o con qué? Con X ¿Qué al revés? A mi me parece asi para agarrarla No mames, malpita Y yo soy nuevo, yo ni siquiera he vuelto No, loco Ah, tu madre, es mi plan para que ida ahi El enemigo tiene la bola Corre Scout Corre Scout, tira, ya te quité todo Oh, yo te voy Los flacos están apagados El Alonó Oh, dale No te cuento No, 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 no pasa un punto, qué vergüenza wey Por eso te dicen que no me dieras a Oscar wey Qué vergüenza wey No, 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 no He he